Amigos de Hugo Rock, ya estamos acá dando este rol ahora por Cancún, conociendo nuevas alternativas para escuchar de hip hop, ya sé que a muchos de ustedes les gusta. Y ahora traemos una propuesta muy fresca, estamos con Guzmán, que tu alter ego es... GXNV para la banda. Y bueno, ¿cuánto llevas ya acá en esta onda del hip hop? Tú eres de acá, ¿no? De Cancún. Bueno, originalmente soy de Playa del Carmen, pero yo empecé a escribir ahí, en casa de mis papás, que son de playa, y eso fue como a los 13, 14 años. Pero pues nunca grabé nada en serio, ¿no? Entonces muchas de las rimas o muchas de las letras que tenía las guardé por muchísimos años, hasta que entré a la prepa y yo tenía una banda de indie rock, de hecho, lo que llamamos indie pop. Y esta banda se deshace, ¿no? En el proceso de entrar a la universidad, pues nos dimos cuenta que uno se iba a ir a Mérida o yo me iba a quedar en Cancún y demás. Entonces, pues decidimos como dejarla en pausa y un día, este, de... yo me gané una beca en la preparatoria y esta beca, pues era mensual, no me depositaban un buen baro mensualmente por parte del gobierno. Y decido, como encuentro como que rimas viejas, yo siempre he tenido ese gusto por el hip hop, ¿no? Toda mi vida. Entonces, como que encuentro las rimas viejas y digo, bueno, quiero grabar algo que me... o sea, que suele por satisfacción personal, ¿no? Son letras que escribí más o menos como a los 3, 14 años, te digo. Nada más las pulí tantito, les di una mejor estructura, encontré unas bases y con un amigo que tenía un estudio, me dijo, pues mira, te cobro tanto y pues vamos a darle, ¿no? Entonces, le pagué lo que me depositaban de la beca y grabé el primer demo. Esto fue ya como a los 18 años que tomó forma por fin el proyecto, pero en realidad nunca quise hacer un proyecto, solo lo hice como por gusto de poder grabar unas rolas para mí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hubiera pasado si hubiera podido grabar a los 14, 15 años que muchos de mis amigos ya lo hacían? Y veo que tiene alguna forma, a la gente le empieza a gustar, gente a la que yo admiro o admiraba, empieza como a gustarle lo que traigo por el contenido de las letras, más porque como que las estructuras aún estaban muy básicas, ¿no? Yo no tenía idea de cómo hacer un buen curveo de letras, cómo hacer un buen coro, como esto, ¿no? Entonces, agarro lo más básico que sé y lo pongo, pero las letras siempre las había buscado con un contenido un poco distinto, ¿no? O sea, algo que me gustara, que me convenciera y a la vez que no hablara de una forma tan cuadrada. Para este segundo disco, yo no tardé mucho, yo tenía como 18 y a los 19 empecé a escribir este nuevo disco. Pero este disco es muy viejo, de hecho, por eso muchos pueden notar que la producción es muy de baja calidad, porque son rolas que rescaté, les dimos un pequeño máster ahí como pudimos y sí suenan muy bajo de volumen y demás y las rolas, y de hecho la voz es muy distinta por lo mismo que es. Son canciones ya viejas que tuve que rescatar para sacar este proyecto y así, o sea, llevamos prácticamente tres años. En el 2013 inició con el primer demo y ahorita ya 2016 con este primer disco oficial, por así llamarlo. Oye, ¿qué tan difícil es empezar a crear estas rimas? Dices que casi lo hiciste como de instinto, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacer una buena rola, sacar beats y con qué empiezas primero? ¿Sacas un beat o primero empiezas a escribir, después le metes un beat? ¿Cómo es este proceso de hacer una rola? Bueno, es un proceso bien raro para mí porque yo en ocasiones puedo convencerme con un beat, una línea, no una guía. Escribo y después soy un poco delicado, bueno, ya en este disco que estoy haciendo sí estoy como en un proceso un poco más delicado. Ahorita ya estoy trabajando para Good Feeling Records y Magic Project, entonces la idea es como ofrecer una mejor calidad sabiendo que las personas que están firmadas ahí como Ed Poleman, el señor Marrano y otros integrantes. Entonces mi idea es como, bueno, escribo sobre un beat, escribo una línea, se la pasa un productor, él la escucha, dice, bueno, se convence, no se convence. Entonces buscamos la manera de como sobre grabar una capela y sobre esa capela trabajar un beat para poder darle feeling de una mejor forma porque a veces los beats que buscas o los beats que encuentras o los beats que tienes ahí perdidos para escribir pues son muy lineales, ¿no? Entonces la idea es como volver a trabajarlos ya sobre la marcha y con una mejor, este, de idea, con una mejor estructura. Y, bueno, pues ya al final, este, pues agregar los coros, este, qué se puede meter, qué sample se puede agregar, qué instrumentos se puede agregar. Los coros yo los estoy trabajando ahorita con una persona que se llama Universus y él me está ayudando a como darles forma, ¿no? Este, de, vamos a bajarle al mood, mucho rapeo, ¿entiendes? O sea, es un proceso un poco más, más ajetreado porque aquí tampone, aquí tampone, aquí tampone, ¿no? Entonces la base puede cambiar de la noche a la mañana y lo que es más conveniente, la que es más conveniente se queda. Oye, ¿y en qué te inspiras? Muchos de los hiphoperos de hoy hablan de fiesta, de mujeres, exnovias, ¿en qué te inspiras tú? El segundo disco, de hecho, es como una carta completamente, todos los tracks de alguna forma se desvían a un desamor que yo tuve, pero no buscaba como decirle al mundo que yo tenía el corazón roto, ¿no? Sino de que, ¿qué es? O sea, en realidad el disco es un formato, es un proceso, o sea, que las canciones hablan en sí cómo voy superando esa etapa y al final, bueno, las canciones, la mitad de los tracks al principio son un poco más alegres, después se vuelven más, se tornan un poco más oscuros porque es como que un llamado al cambio, a la transición, a lo que yo quiero lograr, ¿no? Los temas son meramente irrelevantes, la verdad. Veo muchas películas, leo mucho por parte de mi papá y yo estudio ciencias de la comunicación, entonces todo el tiempo estoy leyendo algo nuevo y esas cosas voy captándolas un poco porque me interesan y darles como que una metáfora a lo que estoy viviendo, ¿no? Que es como adaptarlos a un sentido de la vida. O sea, puedo leer, no sé, un libro de Brody Lard y de repente, pues es como él habla algo sobre el mundo y yo entiendo que ese es mi mundo y quiero hablar sobre eso, entonces trato de adaptarlo un poco. Es más metáfora que letra objetiva, ¿no? Aunque ese modo ya cambió un poco en este último, en este side B, o sea, como el lado B del disco que quiero sacar, sí quiero ser un poco más objetivo con las letras, un poco más simple, no por el hecho de que a la gente no le haya gustado y ya me quiera repetir, ¿no? Sino de que ahora sí quiero hacer una parte más de desahogo, ¿no? Quiero ser más directo con las cosas que estoy sintiendo, pero mi método de escritura puede cambiar de la noche a la mañana, una letra la puedo hacer así, otra letra la puedo hacer más metafórica, otra letra me puede inspirar de una película, o sea, es muy cambiante, también depende del mood, ¿no? O sea, un día te sientes en tu cuarto, quieres escribir y pues lo que te agarre, ahora sí que lo que te agarre. Oye, y aquí la banda de hip hop es muy chiquito, ¿no? Este grupo aquí en Cancún y aquí en toda esta zona del país, ¿qué tan difícil es llegar a que te escuchen, por ejemplo, en el DF, en Monterrey, en otros lugares donde hay muchos hip hoperos y muchos representantes que la verdad están pegando muy fuerte? ¿Qué tan difícil y qué tan importante es poder hacer que esta zona del país suene fuerte con el hip hop? Pues bueno, para mí sí fue un proceso un poco difícil porque yo veía personas de Cancún, de hecho, que ya están representando a nivel nacional y yo creía que mi propuesta no, pues que nadie le iba a apostar por ella porque es una alternancia, ¿no? Es una alternativa muy distinta al hip hop que se está acostumbrado a escuchar en México. Pero, pues bueno, en un proceso como de búsqueda, de buscar los medios, buscar las formas, buscar la gente, lograron apostar por mí. Ahora sí que no sé si fue por suerte, por la acción de ponerle empeño a las cosas, pero he visto personas que sí están totalmente estancadas en su ciudad y que suenan en dos o tres personas de otros estados, pero la idea es como poder hacer a un nivel más masa, ¿no? O sea, como llegar a más gente. Es difícil porque en México, pues bueno, los medios están tomados por muy pocas personas, pero ahora sí que si un medio pone atención en ti es hora de seguir apostando, ¿no? Bueno, con este nuevo disco, ¿qué esperamos? ¿Cuántos tracks vienen? ¿Cómo se va a llamar? ¿Tenemos fecha para el lanzamiento? El nuevo disco, bueno, es un EP en realidad, son cinco canciones, nada más, y vamos a meter intros, interludios, autos, para darle al ambiente porque es lo que me gusta, ¿no? Que un disco sea una experiencia más que solamente un CD para reproducir canciones, las canciones, ¿no? Es un side B, o sea, el disco se va a llamar Dakota, al lado B, y pues bueno, a diferencia del primero que fue un arte un poco más fotográfico, un arte como de personificar los demonios del desamor en una mujer, este va a tener ilustraciones, y vamos a tratar como de ahora sí que explorar nuevos sentidos en la cuestión audiovisual. Yo creo que le estoy apostando más al resultado total, ¿no? Que es el escribir un track, hacerlo, masterizarlo, darle un buen visual y distribuirlo. Tengo la esperanza de que salga entre diciembre y enero, para ya no alargar tanto la espera, y empezar a moverlo un poco más porque es un concepto totalmente nuevo. Has tenido la oportunidad de estar en DF, me platicabas, ¿no? Y en otras ciudades, ¿qué tal te ha recibido la gente? ¿Y qué tal es tocar en otro lugar donde el clima no es así, como ahorita que nos estamos derritiendo con este calor? ¿Qué tan chido es y cómo te ha recibido la banda en otros lados? En DF me sorprendí muchísimo porque yo, o sea, toqué, fue un tour de tres fechas, tres ciudades distintas, que fue DF, Pachuca y Puebla, con personas como Carlos, Cartoon y Metric, ¿no? Entonces yo ya iba con la mentalidad de que la gente iba solo a escuchar a Carlos y a Metric y el espacio para mí iba a servir para que la gente me conociera. La sorpresa fue cuando llegué y mucha de la banda cantaba mis canciones, entonces creo que DF fue una fecha muy bonita para mí. Puebla también porque en Puebla la gente me apoyó bastante. Pachuca nos fue bien también, nada más que ahí sí la gente nos desconocía por completo y creo que ahí sí fui con la mentalidad de la misión de que la gente fuera a escuchar lo que yo estaba haciendo y le interesó muchísimo, entonces pues sí fue un éxito, por así llamarlo, el tour, pero no nos podemos quedar con ese chip de nos fue bien, sino que en las siguientes fechas nos tiene que ir mejor. ¿Qué tal el apoyo, por ejemplo, de Longshed, que también es un hip hopero que ha salido acá, que ha empezado con otros géneros igual que tú y que le ha costado, la verdad le ha costado y ahí va su proyecto, ya tocando con bandas ya bastante importantes. Estuvo en el Hip Hop Fest, que estuvimos ahí presentes con Banda Bastón, con Tino El Pingüino, con Charles Sanger, MXM y también estuvo ya ahí Longshed con su proyecto. ¿Cómo se siente ya que tú lo conociste? ¿Cómo te gustaría que el apoyo de banda que es de tu lugar, de origen, que te apoyara? Pues bueno, en realidad lo de Longshed fue un impulso muy 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 grande y una muy buena referencia para el proyecto. Cuando él se fijó en mí y publicó algunas cosas sobre mí en las redes, muchísima gente que lo seguía a él me puso a seguir a mí. Creo que sí es un paso muy bueno, pero no podemos estar dependiendo de que alguien venga y te tenga que estar sacando, sino siempre el medio es estar buscando tu forma. El impulso que él me dio me comprometió también a seguir trabajando porque ahora sí que si él me impulsa, yo no puedo estar esperando que él todo el tiempo esté dándome empujones. Entonces conocí a gente como Logan Haidt, conocí a gente como Doble Beca, conocí a gente como F. Coleman, F. Coleman mismo que me escribió, que le gusta lo mío. Hay gente a la que respeto muchísimo como Hombre Verso y bastante gente más, ¿no? Que pues ha estado ahí, ahora sí que gente que admiras un día de repente se acerca y te dice Ah, pues me gusta lo que haces, entonces fuera de ser nada más como que una medalla que tengas que colgar es como un compromiso al hecho de que el que era ayer, o sea, del cual eras tu fan ayer, perdón, mañana va a ser tu contrincante, tu colaborador, tu amigo. Y eso me llevó, por ejemplo, a el feed nuevo que tengo con Logan Haidt que va a salir en su nuevo disco. Entonces creo que ha sido muy bueno, creo que ha sido muy bueno porque me ha ayudado a colaborar, ¿no? O sea, ya no estoy esperando a yo pedirles las cosas, sino que ellos se acercan a mí porque les interesa lo mío. Pero lo que te digo, o sea, fuera de ser un impulso creo que ya es un compromiso que yo tengo que tomar porque si alguien se está fijando en mí, entonces significa que vamos bien, pero tenemos que ir mejor. Y bueno, para toda la banda que no te conoce, invitar a que te escuchen, ¿qué canción les recomiendas que puedan escuchar? O ¿cuál es la más importante para ti que digas, con esa canción me tienen que conocer? Bueno, ahorita los dos videos que saqué, Enero y Más Allá, que es el nuevo disco, son rolas que han estado teniendo una buena respuesta. Pero creo que la canción más importante para mí en este disco fue alguien que escribí a los 19, que fue Venus Big Tricks, que va a venir un nuevo video, de hecho que estamos ya trabajando en septiembre, que vamos a viajar a Puebla. Y bueno, es como una dedicatoria, ¿no? A mi persona. La primera canción que saqué con la que me dijeron a conocer el proyecto se llamaba Jean The Kid y esta de Venus Big Tricks es una segunda parte, es una continuación, es un proceso de madurez, todo lo que he vivido, lo que quiero encapsular, lo que quiero decir y lo que quiero transmitir a la gente, ¿no? Es un mensaje como de ayuda, de no te sientas mal, todo puede salir mejor y bueno, es una dedicatoria ahora sí que a la motivación. Y bueno, ya nada más por último, invitar a la gente a tus redes sociales y que escuchen tu EP, que está bastante buena y que estén pendientes, ¿no? del que viene. Mi nombre es GXNV, me pueden encontrar en Facebook, Guzmán VG, las iniciales V y G en Twitter, en Instagram lo mismo, Guzmán VG, pues mi disco está en Spotify como Dakota, o sea GXNV, pueden tapearlo y ahí está, está en iTunes por si quieren echar una compra y bueno, está en descarga gratuita en los blogs de Rap Supremo y simplemente Rap para que lo descarguen completo, o sea, yo no lucro con el dinero, pero ahora sí que un apoyo no es malo, ¿no? También hay mercha, ¿no? Sí, vamos a sacar un nuevo tiraje ahí, estamos ya ahora sí que agilizando los envíos porque en el primer tiraje quisimos hacer los envíos, pero se nos dificultó mucho por la falta de tiempo y la universidad, pero vamos a sacar otro tiraje, pueden encontrarlo en las redes y bueno, estén pendiente para que ahí hagamos los envíos y lo que quieran apoyar. Pues ya andan por último un saludo ahí a la banda de Hugo Rock, a todo el DF y a toda la ciudad que nos ve. Un saludo a toda la banda, pásensela chido, coman bien, pásensela bien. Pues una propuesta más, andaremos por acá dando el rol, dando a conocer nuevas propuestas de música, espero que les guste, les mando un saludo, nos vemos pronto.